El 13 de noviembre de 1996 se empezó a jugar en Corrientes un partido entre el huracán de esa provincia y River por el torneo de apertura. Se jugó un miércoles porque fue un partido adelantado ya que River debería la semana siguiente viajar a Japón para jugar contra Juventus por la Copa Intercontinental. Lo que nadie imaginaba en Corrientes era que el partido que estaban viendo iba a finalizar más de un mes después. A los 20 minutos del primer tiempo, Alcina puso el 1 a 0 con un zapatazo espectacular. Y tres minutos después lo empataría Marcelo El Pichiscudero. Dos minutos después ocurriría el incidente que cambiaría todo. Entre el uruguayo Ujambio y Juan Pablo Zorín disputaban la pelota. Se arrojaron al piso y el último que la apuntó hacia atrás fue Juan Pizorín. Nunca hubiera imaginado que su arquero, el Tito Banano, iba a estar de rodillas con cara de dolor ya que una piedra había impactado en su cabeza. La pelota entró al arco. Gol, Castrilli lo cobra. Todo esto ocurrió a los 25 minutos del primer tiempo. El partido quedó suspendido. Castrilli, Castrilli está suspendido el partido. No vi a Bonano caído. Me tapaban Zorín y Ujambio, afirmaba el sheriff. A Tito Bonano le hicieron 4 puntos de sutura y tuvo pérdida parcial del conocimiento. Clarín ya anticipaba que River ganaría los puntos. Rápidos de reflejos se comunicaron con Julio Grandona. Fuentes de AFA extraoficiales dijeron que le van a dar el partido ganado a River. También afirmaron que sancionarían a Huracán con descuentos de 3 a 30 puntos. Por su parte, el presidente de River, Alfredo Davice, se lamentaba por el estadio de Huracán Corrientes. La pregunta que todos hacían era, si Castrilli ya había cobrado el gol, ¿podría anularse luego de ver lo sucedido? Año 1996, donde el fútbol y el bar solo estaban asociados al lugar donde veías el partido codificado del domingo. A todo esto, Tito Bonano quedó internado luego de ser trasladado en avión a Buenos Aires. Y la gran incógnita para Ramón era saber si podría estar recuperado para el lunes siguiente. Ya que el plantel se prestaba a viajar a Japón para el partido con Juventus. Según el diario Clarín del jueves 21 de noviembre, o sea, 8 días después del partido, se afirmaba que River ganaría los 3 puntos. Y que Huracán de Corrientes aceptaría no seguir jugando antes que perder más unidades. Sábado 23 de noviembre, diario Ole, los dirigentes de River meten presión. Si hacen seguir el partido, no les cedemos jugadores a la selección. A todo esto, el árbitro de aquel partido, Javier Castrilli, opinaba que la jugada debería retroceder. Y explica el por qué. La explicación es coherente. Como la jugada no está especificada en el reglamento, había que cerrar la planilla 2-1 con el gol válido porque Castrilli no vio ni le informaron nada antes de que se convirtiera. Pero como el juego no continuó, como en cualquier otra jugada en la que el juez es informado de una irregularidad o una infracción antes de la reanudación desde el medio, puede retroceder la acción al momento en que Bonano sufrió la agresión y dar un pique donde estaba la pelota en ese momento. En Ole publicaron un polémico fax de la FIFA que al principio negaron, pero que después terminaron reconociendo. Según cita el diario Ole, se intentaba comunicar con Andreas Herms, quien era oficial informante de prensa de la FIFA. Ole cita un diálogo con el mismísimo Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, que en ese momento era secretario general. El diálogo se dio de la siguiente manera. Lo molestamos por el tema del fax que envió a Largen, lo interrumpe. Hay una confusión. Debe hablar con el señor Herms. ¿A qué se refiere? A un fax que había accedido el diario Ole, donde la FIFA establecía una postura. Mientras que el juego no haya continuado después de la acción concernida, el árbitro tiene la libertad de decidir la anulación del gol y de proseguir el juego por balón a tierra. Atentamente FIFA, Joseph Blatter, secretario general. Los que sí se pudieron comunicar con Herms fueron los de Radio La Red. Ahí Herms negó todo. Hay una confusión. Lo del fax no es verdad. Además, ese no es un problema de la FIFA. No comprendemos lo que pasa en la Argentina. Es un asunto interno de ustedes. En ese momento surge, por supuesto, la figura decisiva. ¿Quién sino? Julio Grandona. El presidente de la AFA y vice de la FIFA se puso loco. Sigo citando a Ole, nueva llamada a Suiza, y el bueno de Herms que nos responde, ya con otro tono de actitud. Hubo una confusión. Recién nos llamó Julio Grandona y nos aclaró lo sucedido. Es verdad lo del fax. El señor Blatter está a punto de viajar a Barcelona para asistir al Mundial de Futsal. Allí es donde se le da un abrazo con Grandona. El fax había aparecido y a la tarde se repartían copias en la AFA. Si faltaban más personajes que se sumaran a esta polémica, el senador José Antonio Romero Feris pidió clemencia. Detalle. El estadio de Huracán Corrientes lleva su nombre. La banda no quiere jugar más, afirma Ole. No lo dicen públicamente, pero esa es la postura que tomaran. Diario Ole, del sábado 30 de noviembre. Se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina. El partido debía continuar con el resultado 1 a 1. En River estaban que explotaban con el fallo. Lo que querían buscar a partir de su momento era sacar a los correntinos de su cancha. Antes mencionamos al senador Romero Feris. El presidente de River, Alfredo Davice, tira una frase cargada de entre ironía y cinismo. River está en desacuerdo con el fallo, pero nos queda la sensación de que la política está llegando a la calle Viamonte. Y eso no es bueno. En este interín, River pierde con Juventus, la final intercontinental, y vuelve a Buenos Aires. Una vez conocido el fallo, lo entrevistan a Tito Bonano cuando llega al aeropuerto de Seiza. No tengo miedo de volver a esa cancha, pero no pueden pasar las cosas inadvertidas. No, no, no. Temor no, pero es medio traumático, porque pasó muy poquito tiempo desde el hecho de violencia que se produjo. Y bueno, ojalá que no ocurran nunca más estas cosas. El 18 de diciembre, River se consagra campeón luego de vencer a Vélez 3 a 0 en la noche consagratoria del chileno Salas. Dos días después, jugaron los 65 minutos restantes. Según indica el diario La Nación, el despliegue de seguridad fue mucho mayor, 150 policías más que en el partido suspendido. Se jugaron dos tiempos de 32 minutos, y el partido se reanudó con un pique cerca de donde Tito Bonano cayó, por el piedrazo. Un partido distendido con un River ya campeón consiguió la victoria 2 a 1, con un gol de Sergio Labruja Berti. Al final del partido, Tito Bonano se fue aplaudido por el público correntino. Con el partido suspendido, River quiso ganarlo fuera de la cancha, pero tuvo más peso la decisión de la FIFA en línea a lo que pensaba Castrilli, pero claro, con la intermediación de por medio de Julio Grandona. Y se determinó que el partido debería jugar los minutos restantes, y retrotrayendo la jugada antes del gol. River jugó ya siendo campeón. En cambio, el huracán correntino, con 19 puntos en la apertura y 21 en la clausura, terminaría descendiendo a la B nacional y no volvería nunca más a primera.